El Museo Histórico Nacional compró la mayoría de las pertenencias del caudillo a París o Sarabia que se remataron esta tarde. El problema técnico nos impide entregarles la nota prometida. Estamos en contacto con el periodista Edison Lanza, periodista de brecha, que viene siguiendo este tema. ¿Qué tal Edison? Buenos días. ¿Está? ¿Suena que está? Suena que está. ¿Edison anda por ahí? Suena que está, pero que no tiene teléfono en la oreja. Ahí se levanta. Y de todo eso. Pedimos disculpas a todos ustedes, pero hay problemita con la línea telefónica. El local, Andy Murray y por supuesto, Rafa Nadal, que le costó más de lo que pensaba. Bueno, se enojó Rafa Nadal, no quiso salir. Ganó igual, eh, te decimos. Ganó, le costó, pero ganó. Natalí Joffe, bienvenida a Iñaki, a Iñaki Olímpico. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por tus palabras. La revelación de la televisión. Natalí Joffe. ¿Jofi? Joffe. Depende en buena medida de lo que pase en Europa, de si el dólar va a terminar más alto el año o no. Sin lugar a dudas. Lucila, gracias. Me voy a mover para acá. Ay, pero no me muevo, me quedo acá porque a Lucila le quedó algo por decir, perdón. Me voy a mover para acá. Ay, pero no me muevo, me quedo acá porque a Lucila le quedó algo por decir, perdón. Y quedó repegado, ¿viste? Era el peor momento para cometer un error, pero la periodista Sara Carbonero, además novia de Iker Casilla, como todo mortal es humana. Andrés Iniesta, un hombre siempre aparentemente tranquilo. ¿Cómo ha sido lo de los penaltis? ¿En ningún momento a ti se te ha pasado por la cabeza voy a lanzarlo? O no sé si directamente te lo dice siempre el míster, pero ¿te apetecería haber tirado un penalti hoy? ¡Siga, Andrés! ¡Gol! Siempre el míster, pero ¿te apetecería haber tirado un penalti hoy? Sí, bueno, de hecho lo he tirado el segundo. Muchas gracias, Andrés. Compañeros, ya sabéis, mañana en Twitter ese penalti de Andrés Iniesta, que lógicamente yo estaría tan nerviosa que estaría pensando en otra cosa. El tamaño del pene. Yo estaría tan nerviosa que estaría pensando en otra cosa y no la vi. Gracias, Sara. A vosotros. Segundo penal para el equipo de Ney Franco, Felipe Anderson, la figura del partido. Con la ejecución. No lo secaremos, Díaz. Llega Felipe Anderson. Lo herrido Felipe Anderson, el 10. El número 4. Haga algo para secarlo, Díaz. Gran partido el número 4 de Luan. Tremendo partido en los 90. Llega Luan. ¡Cubero! ¡Cubero! Probamos otra vez, Muñoz. Dele, seque, seque, Díaz. Sé que usted sabe de eso. Qué bien le pega a este. No sé quién es todavía. Enrique, el lateral izquierdo. Le da muy bien este número 6. Bien, Enrique. Llega Enrique. ¡Cubero! Funciona otra vez, Muñoz. ¡Brujo! 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 Gracias por ver el video.